Viene de otro mundo, tienes que matar monstruos malos, pero los monstruos malos están en el laberinto, al final del laberinto está el boss final, ok, 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 ok. Que tú no tienes que pelear, sino que lo que tienes que hacer es hacer que las doce tengan a tus hijos para que estos peleen por ti, que no paren las rotativas. ¿Pero qué coño está haciendo? La verdad, las cosas como son. Miren el tamaño de esos huevos. Miren el tamaño de esos huevos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Miren el tamaño de esos huevos. 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 Miren el tamaño de esos huevos.